Waze Llegué a un lugar ahora Very excited Creo que lo más nuevo que he hecho es empezar a jugar play Jugando Resident Evil 2 Primera vez que juego algo así Y muy bacán Estoy un poco adicta Be forever Hola, hola. Hola a todos Modo cuarentena. Echando a tomar un poco de aire Este día está nublado, está muy rico Espero que llueva, creo que en nuestros días favoritos A mí me sube el ánimo cuando está nublado Bueno, hemos estado encerradas Creo que ya un mes, un poquito más de un mes Hay que mantenerse Obviamente muy positivos Nosotras haciendo lo que sabemos hacer Lo único que sabemos hacer Hay una mosca metiéndose Lo máximo. Hemos estado tranquilas en la casa Aprovechando los días de soledad Dentro de lo que más se puede Hemos estado haciéndonos horarios Ya que como que todos los días se empiezan a entremezclar Empiezan a aparecer como el mismo día De ejercicio De cuánto rato vamos a estar en un computador Cuánto rato vamos a salir afuera Porque si no, uno empieza como a entrar en un loop Hay algo muy bonito De que estamos todos tratando de conectarnos igual Aunque estemos lejos Muy positivo dentro de estos cambios que están pasando A mí por lo menos Cuando las cosas están difíciles En mi cabeza como que todo se empieza a nublar Empiezo a agradecer por las cosas más obvias Ya que estamos en modo hogar Este personaje lo van a ver mucho ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo?